Que me desespero sin ti, sabes mi corazón, lo que significas en mi Cambie por ti, comentarán, que vivo frente a ti Y si no estás, no soy feliz, sabes mi qué significas en mi Corazón, ven a mí, yo me desespero por ti Dice que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado, y te voy a dar Si es así, te paro ahí, me hechizaba y brujando por ti Que me está, soy feliz, no me rompas este brujo, mujer Quédate por siempre junto a mí Si es así, te paro ahí, hechizaba y brujando por ti Que me está, soy feliz, no me rompas este brujo, mujer Quédate por siempre junto a mí Estoy hechizado por tu amor ¿Y quiénes vas? La clave latinoa Con sentimiento, con sentimiento y corazón Bateru Y vuelve ayer, estoy aquí, frente a mar, esperando por ti No tardes más, por favor, que me desespero Sabes bien, corazón, lo que significas en mí También por ti comentarán que vivo pendiente de ti Y si no estás, no soy feliz, sabes bien que significas en mí Corazón, ven a mí, yo me desespero por ti Y dice, dice, es como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores, seguro me has embrujado No importa, si es así, déjalo a mí Hechizando, he encantado por ti, que me está, no soy feliz No nos rompas este brujo, mujer Quédate por siempre junto a mí Si es así, déjalo a mí Hechizando, he encantado por ti, que me está, no soy feliz No nos rompas este brujo, mujer Quédate por siempre junto a mí Y cantando Ay, Dios mío Ay, ay, ay Y al que toca y al que canta Se le teca la garganta Un saludo para Freeburg Mi gente linda de Freeburg Y los criollos ¡Qué rico! Arriba esa mano Eh, 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 eh Vamos a pasar ahí ¡Venga, cosa! Un saludo para mi banda chapita Igual que ayer Estoy aquí Frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Y sé que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro que has embruncado ¿Qué importa? Si es así Dejalo a mí Hechizando, he encantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz No nos rompas este brujo, mujer Quédate por siempre junto a mí Si es así Dejalo a mí Hechizando, he encantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz No nos rompas este brujo, mujer Quédate por siempre junto a mí Y esas manos arriba Las manos arriba Eh, conmigo Ah, ah, conmigo Ah, esa mano conmigo Ah, 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 ah Qué rico ¡Zumba! Muchísimas gracias Que rico Se quedan en la pista de hoy Ay, ah, 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 ah Tengo consecho para que te quiera Tengo de ti con la venta 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 Se acabó La salida no nos muere la reina de un lado Que en Guayica ha esperado La salida no nos muere la reina de un lado Que en Guayica ha esperado Oi, 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 oi É pra quebrar cultura, vamos dançar cultura Oi, 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 oi Seja moreno, a loira vem balançar cultura Oi, 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 oi Mano arriba, cintura soa Da media vuelta Tan saco duro No te canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Tan saco duro Mano arriba, cintura soa Da media vuelta Tan saco duro No te canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Tan saco duro Mano arriba, cintura soa Oye, oi, 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 oi Mano arriba, cintura soa Da media vuelta Tan saco duro No te canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Tan saco duro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canse ahora, que esto solo empieza por la cabeza, danza tu duro.